Hermanos, quiero contarles lo que a mí me sucedió Quiero que estén muy alertas y que no les pase lo que me pasó Yo me creía suficiente, pensaba que solo yo Que se me aparece el diablo y hay hermanos que asusto me dio Que se me aparece el diablo y hay hermanos que asusto me dio Y el diablo decía que sí, y yo le decía que no Convimos a la hija, la paro un lado y pa' lo tuyo La casi pa' desmayar, no lo lograba vencer Pero que clamó mi Cristo y el pobre diablo se echó a correr Y el pobre diablo se echó a correr Hermanos tengan cuidado, no se dejen engañar El diablo cual le ocurriente anda buscando que devorar No olviden que se disfraza de angelito y carlatán Clame la sangre de Cristo y verá que asusto le dan Clame la sangre de Cristo y verá que asusto le dan Y el diablo decía que sí, y yo le decía que no Convimos a la hija, la paro un lado y pa' lo otro yo La casi pa' desmayar, no lo lograba vencer Pero que clamó mi Cristo y el pobre diablo se echó a correr El pobre diablo se echó a correr Y 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 el pobre diablo se echó a correr Bajará, bajará, bajará Para que haya bendición Y todos lo sentiremos muy dentro del corazón Y todos lo sentiremos muy dentro del corazón Vamos a alabarle a Cristo Vamos a alabarle ya Vamos a alabarle a todos Porque el espíritu bajará Bajará, bajará, bajará Y todos lo sentiremos, bajará, bajará, bajará Y todos nos gozaremos, bajará, bajará, bajará Para que haya bendición Y todos lo sentiremos muy dentro del corazón Y todos lo sentiremos muy dentro del corazón Vamos a alabarle a Cristo Vamos a alabarle ya, vamos a alabarle a todos Porque el espíritu bajará Vamos a alabarle a Cristo Vamos a alabarle ya, vamos a alabarle a todos Porque el espíritu bajará Bajará, bajará, bajará Y todos lo sentiremos Bajará, bajará, bajará Y todos nos gozaremos Bajará, bajará, bajará para que haya bendición Y todos lo sentiremos muy dentro del corazón Y todos lo sentiremos muy dentro del corazón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!